Los trabajadores del sector salud ayer acataron un paro de 24 horas exigiendo el pago de retroactivo y un viático, una campaña de vacunación en la que habían participado que no fue pagada, según dijeron. 150 funcionarios son los afectados y para responder a este tema nos acompaña el secretario municipal de salud, el señor Fernando Mustafá. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es la respuesta de parte del alcaldía? En primer lugar, quiero aclarar que el tercer nivel no paró por el asunto viático del municipio, sino paró porque ellos habían firmado un convenio hace 15 días y no les cumplieron. O sea que el paro será sobre el primer y segundo nivel. En segundo lugar, quiero aclarar que no son 150 funcionarios, son 134 funcionarios. Y he explicado superabundantemente, y yo quisiera que usted pueda verlo y aquí leerle el reglamento. Aquí está el decreto que emite todos los años, el número de decreto que emite todos los años, el ministerio, el artículo y el reglamento, que es lo más importante. Donde estipula claramente, y no sé si podrá usted leerlo, quiénes son los beneficiarios de este bono. Lo emiten todos los años. Los dependientes del nivel central del Ministerio de Salud y Deportes, Escuela Nacional de Salud Pública, La Paz, Escuela de Salud de Cochabamba, Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Instituto Nacional de Salud Ocupacional y los servicios departamentales de salud, sedes. Es decir, que no a los de primer y segundo nivel. El municipio no está autorizado. Ahora, anoche, la novedad es que anoche yo recibo una carta, porque primero recibí una carta donde dice que nosotros nos circunscribamos a las competencias autonómicas que tenemos concurrentes. Porque el legislador es el Ministerio de Salud y nosotros solamente podemos actuar en nuestras competencias concurrentes. Y nuestra competencia concluyente en el punto D es, dice, crear infraestructura y mantenerla. Y en la G dice que tenemos que equipar los centros de salud. Entonces, eso, y no habla en ningún momento de asuntos laborales. Pero en anteriores años sí habían pagado. Bueno, en anteriores años se pagó porque había una resolución del Consejo que decía que todos los beneficios que tuviera el sector salud a nivel nacional deberían ser homologados a nivel, a nivel central, a nivel municipal. Pero este año auditoría nos observa esa resolución que es la 022 que viene del 2007 y que nos dice que el municipio no está autorizado a legislar en materia laboral y por lo tanto no debería pagarse. Pero los trabajadores ya hablan de derechos adquiridos. Bueno, un derecho adquirido es siempre que sea legal. Si aquí el Ministerio nos está diciendo que no es legal que paguemos acá, usted ha leído, ¿quiénes pueden favorecerse? Y este decreto lo emite todos los años. Y precisamente, entre paréntesis, dice, no se contempla a los servidores públicos en salud dependientes y remunerados por el gobierno autónomo municipal. Hay esa aclaración. La novedad ahora es que quiero comentarles que anoche tarde recibimos una comunicación muy confusa porque del Ministerio de Salud donde dice que es la gobernación la que debería legislar o hacerse cargo de este pago. Porque los trabajadores son trabajadores del Tesoro General de la Nación que antes eran de la gobernación y han pasado heredados al municipio cuando se dividieron los niveles. Ahora, eso no es correcto porque la gobernación no puede legislar sobre trabajadores municipales. Y más abajo dice que nosotros debemos gestionar el pago con nuestros propios recursos en el municipio. Nosotros nunca nos hemos rehusado a pagar este bono. Lo tenemos contemplado en nuestro programa operativo anual del 2017. Hemos contemplado el monto y queremos pagarlo. Solo que queremos que el gobierno, como dice, en sus facultades legislativas, amplíe ese reglamento y nos permita pagarla. No queremos que el gobierno central nos dé la plata. No queremos que ellos deroguen recursos. Nosotros lo vamos a pagar de nuestros propios recursos, pero siempre y cuando sea legal. Si es que pagan y no reciben la autorización del Ministerio de Salud, ¿serían pasibles a una denuncia de malversación de fondos? Claro, estaríamos malversando fondos y nos cobrarían no solo a nosotros sino también a los trabajadores. Entonces esto es una cosa que hay que verlo muy delicadamente. ¿Y cómo se resuelve esto a futuro? Ellos dicen que nosotros deberíamos legislar en nuestras competencias, pero ellos dicen que nuestra competencia no es recursos humanos, visuales y salarios. Lo único que queremos nosotros es que el Ministerio no erogue ningún centavo. Queremos que amplíen ese reglamento y que diga, y también los municipios de sus recursos propios, aunque digan lo que digan. ¿No es cierto? Nosotros no estamos regresándonos a pagar, queremos pagarlo, pero que ahí nos autoricen solamente a que los municipios con recursos propios de ellos mismos. ¿Y se está hablando con el Ministerio de Salud? Bueno, estábamos hablando y queríamos que íbamos por buen camino, pero recibimos una carta totalmente extraña al día, anoche, donde nos dice que nosotros, que la gobernación debería legislar, que nosotros deberíamos pagar nuestros recursos propios. ¿Hara falta una reunión tripartista entonces? Supongo que sí, porque nosotros no nos estamos rehusándonos a pagar, no estamos pidiendo recursos para pagar. Lo único que queremos es que ese decreto, porque aquí ellos están reconociendo que tienen las facultades de legislar, porque dictan un decreto supremo y un reglamento. Lo único que queremos es que este reglamento lo amplíen a los municipios, nada más. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que han anunciado un paro ya de 48 horas si es que no se cumple con este pago? Bueno, si el tema es ilegal, nosotros no podemos cometer una ilegalidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos ahorita atados de pies y manos de pagar. Tenemos los recursos, queremos pagar, pero no estamos habilitados a pagar, autorizados a pagar. Entonces, lo único que queremos es que el Ministerio amplíese su reglamento y diga, y los municipios, aunque diga de sus recursos propios, pagamos de nuestros recursos propios. Muchísimas gracias, secretario. Pero lo que queremos es que sea legal el pago. Exacto. Muchísimas gracias. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurre en torno a este tema. Continuamos con más.